Sí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por tener la responsabilidad y la sensibilidad necesaria con el drama de Palestina. Voy a dar paso a la lectura del manifiesto. Hace cuatro años, en circunstancias similares, condenamos una ofensiva militar por mar, tierra y aire contra la franja de Gaza por parte del Estado de Israel. En aquel entonces dijimos que Gaza vuelve a ser protagonista de un episodio más de barbarie e impunidad del Estado de Israel en el contexto de la ocupación que sufre el pueblo palestino y que dura ya décadas. En los últimos cuatro años, más de 2.500 palestinos han sido asesinados por el ejército israelí en la Palestina ocupada. Dos terceras partes de ellos son niños y mujeres. 171 han sido asesinados en las últimas dos semanas y más de 1.000 heridos. No son solamente números. Son personas con nombres y apellidos, con sueños y futuro. Pero una vez más, la maquinaria militar israelí ha cegado sus vidas y sus aspiraciones. Sin embargo, los objetivos siguen siendo los mismos y las excusas también. Israel pretende rematar sus acciones anteriores que terminaron en fracaso a fin de doblegar a los palestinos y con ello dar carpetazo a su causa. Impedir a toda costa que los palestinos reivindiquen su derecho al retorno, autodeterminación e independencia y creen su Estado independiente con Jerusalén como capital, tal y como avala el derecho internacional y las soluciones y resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad. Impedir que los palestinos acudan a la Asamblea General para recabar el apoyo al reconocimiento de Palestina como Estado miembro de la ONU. En lo militar, poner a prueba su escudo anti-miseries a fin de prepararse para nuevas aventuras en la región, con las que el gobierno de Netanyahu viene continuamente amenazando y al mismo tiempo intentar destruir la modesta capacidad de autodefensa de la que disponen los palestinos de Gaza. Satisfacer a un electorado extremista para garantizarse el éxito en las próximas elecciones israelíes del 22 de enero de 2013. Desviar la atención sobre la acelerada política de judaización de Jerusalén y la ampliación de los asentamientos en detrimento de los palestinos pues hace inviable la creación de un Estado palestino. Por todo ello, una vez más, los convocantes de esta concentración denunciamos la pasividad y complicidad de algunos gobiernos e instituciones internacionales que de nuevo se han convertido en cómplices y que reconozcan la legitimidad del derecho del pueblo palestino como pueblo ocupado a defenderse de la brutal ocupación de Israel. El uso desproporcionado de la Fuerza Armada contra una población civil, el castigo colectivo y las ejecuciones extrajudiciales constituyen crímenes de guerra que deben ser condenados. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su obligación de proteger la población palestina asediada en la Franja de Gaza, mayoritariamente constituida por personas menores de edad y refugiadas. Los convocantes de esta concentración, la plataforma de apoyo a Palestina, formada por partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONGs y gran parte de la sociedad civil pedimos. Exigir a Israel como potencia ocupante que cumpla con el derecho internacional humanitario, según establece la Cuarta Convención de Ginebra para que se puedan establecer unas condiciones aceptables de acceso de ayuda humanitaria y de emergencia, así como atención y asistencia a las miles de víctimas que han provocado los bombardeos. Asimismo, exigir el cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas y Tribunales Internacionales de Justicia. Suspender los acuerdos comerciales entre la Unión Europea e Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional. Suspender la venta de armas e intercambios de colaboración en materia militar con Israel. Reclamar daños y prejuicios por la destrucción de aquellos bienes e infraestructuras donados a Palestina y construida con fondos de la cooperación española. Exigir el levantamiento inmediato del bloqueo a Gaza. La campaña BDS de boicot, desinversión y sanciones es una buena herramienta en el caso de la parte de Sudáfrica. Demostró su eficacia. Hagamos lo mismo con Israel. Pedimos también que España vote a favor del ingreso de Palestina como Estado observador de las Naciones Unidas la próxima semana. Esa es la forma real de demostrar el apoyo a una causa justa. ¡Viva la lucha del pueblo palestino hasta conseguir sus objetivos! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva a la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Arriba!